Nosotros lo denominamos MULI, bueno, y siempre ellos están presentes durante todo este tiempo, a pesar de que, bueno, atravesados por esta pandemia del año pasado, que coincide justamente con la creación del museo y ellos queriendo salir un poco, ¿no es cierto?, a visitar las escuelas y demás, toda esta etapa han tenido que hacer la vía virtual. Por eso vamos a tratar de que nos comenten cómo estamos en este año tan difícil que nos toca transitar. Está en línea Judith Rodríguez, ella es integrante del Museo MULI, le damos los muy buenos días. Bienvenida Judith, ¿cómo estás? Hola Miriam y Claudio, ¿cómo están? Bien, estoy muy bien. Muchas gracias por la disposición y por, bueno, todo esto, por ayudarnos a difundir el Museo MULI. Bien, Judith, bueno, empezando un poquito hacia atrás, ¿no?, ¿qué coincidencia la creación del museo y todo este avatar que se nos ha venido durante el año 2020 y lo que va de 2021, en el cual ustedes han tenido que replantearse y modificar un montón de estrategias que tenían para, bueno, llevar a conocer el museo a la sociedad? Exactamente, sí. El Museo MULI comenzó el año pasado, como bien decías Miriam, y bueno, coincidió con todo el tema de pandemia. Así que el propósito fundamental del MULI es poder llegar a las escuelas y poder difundir todo lo que se investiga y todo lo que se trabaja de acuerdo, bueno, a la ciudad de Leones. Y bueno, coincidió justo con el tema de pandemia, entonces se tuvo que replantear todo eso y hacer las presencialidades en las escuelas. Así que yo me integré recién este año al museo, pero bueno, los chicos comentaban que tuvieron que replantear las actividades y poder llevar las actividades de acuerdo, bueno, de manera virtual y poder llevar la información a las escuelas de manera virtual, las actividades que se proponían. Así que, bueno, fue todo un tema ese. Pero gracias a Dios, este año lo logramos. Sí, estuve viendo. Sí, sí, este año logramos llegar a las escuelas la semana pasada por el tema de que la semana pasada, el 18 de mayo, fue el Día Internacional de los Museos, que eso se organiza siempre por la ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, y justamente el 18 también, junto con el Día Internacional de los Museos, cumple un año, su primer aniversario, el Museo MULI. Entonces, como aniversario, pudimos organizar una charla-taller que fue, bueno, coordinada con mi compañera Florencia Aravena y conmigo, que estamos en el área de educación. Y bueno, pudimos organizar una charla-taller para llevar la importancia de los museos en general, los tipos de museos que hay, poder llevar las actividades que nosotros proponemos desde el Museo MULI, los objetivos que tenemos desde el MULI, a las escuelas. Y este año fuimos con el lema, que eso es organizado por la ICOM, con el lema, el futuro de los museos, recuperar y reimaginar. Porque con todo este tema de pandemia, lamentablemente, bueno, los museos se vieron muy afectados por el tema de la presencialidad y, bueno, por cuestiones que conocemos. Entonces, la charla-taller fue dispuesta, estaba dispuesta para 30 minutos, media hora, 45 minutos, cuanto máximo. Fue organizada y se llevó la invitación a todas las escuelas postas de la Ciudad de Leones, escuelas primarias, pero segundo ciclo de escuela primaria, a todas las escuelas secundarias, escuelas rurales y la escuela especial, Pablo VI, y también a la escuela CENMA, a la escuela a nivel medio adulto. Tuvimos buena repercusión, todos estuvieron de acuerdo, pero bueno, coincidió con una semana en la que surgió la nueva ola de COVID y en la que se tuvo que tomar medidas mucho más estrictas. Entonces, llegamos solamente, pudimos llegar a la escuela CENMA. De todos modos, tuvimos una linda repercusión y fue muy enriquecedor la llegada a la escuela. Fue muy lindo el taller. Estuvo organizado en tres partes, como decía, en primera parte, explicar a qué se deben los museos, la importancia social que tienen los museos, comentarle a los chicos, a los estudiantes, bueno, la importancia del MULI, toda la investigación que se hace, las actividades que se llevan a cabo, y en la tercera parte de la charla taller, era cómo te imaginás el MULI del futuro. Replanteando, ¿no?, de que la presencialidad ya sería un tema, y ya es un tema que no sabemos cómo va a ser. Entonces, los estudiantes tenían que plasmar en una hoja, por escrito, podía hacer un dibujo o palabras o frases, de cómo se imaginaban ellos el MULI del futuro. Y la verdad que obtuvimos lindas ideas, muy lindas ideas, de parte de ellos. Está buenísimo esto, Judy, porque es cierto, vamos a tener que tener en todos los órdenes de la vida un replanteo a partir de ahora, porque, bueno, nunca sabemos cuándo volvemos a tener una situación como la actual. Entonces, debemos estar preparados, porque lamentablemente, en esta instancia, nos tomó a todos desprevenidos. Tal cual, sí, tal cual. De todos modos, vale aclarar que el museo, que el MULI, no tiene un lugar físico, una estructura física, por el momento, por ahora. Sí se están planificando, se está evaluando, porque, bueno, hay todo un tema de colecciones de objetos, que estos tienen que estar guardados, resguardados, y, bueno, las chicas de colecciones conocen mucho más, pero tienen que tener la luz, un lugar que, bueno, que no haya humedad. Entonces, se está replanteando deber conseguir un lugar físico. Nosotros, por el momento, estamos trabajando, y todos los posteos se hacen por redes sociales, que nos pueden encontrar por Facebook, Instagram, por YouTube y Twitter. O sea, que estamos manejándonos con redes, por el momento, dando a conocer todo el trabajo del museo por medio de las redes sociales. Y, bueno, la idea es poder llegar a las escuelas. Hemos llegado, como regalo de aniversario hemos podido llegar, y ahora replantearlo de manera virtual. Para junio, julio, ya tendríamos que estar llegando nuevamente a las escuelas. Se va a volver a llevar la invitación, pero ya a manera virtual. Previa reunión de equipo para ver cómo se organiza y cómo lo manejamos. Claro, es que justamente es así. Bueno, la verdad que uno tiene la esperanza de que dentro de unos meses, antes de que finalicen las clases, nuevamente se pueda hacer contacto con el alumnado, ir a los colegios, que es la importancia también de ver la reacción que van a tener con estos talleres los chicos, por ejemplo, del secundario, o los del nivel inicial, el nivel primario, que a veces ellos con su imaginación dan muy buenas ideas. Sí, tal cual. Hemos tenido muy lindas ideas. Eso después se va a ir posteando por medio de Facebook e Instagram. Se van a ir subiendo todos los trabajos de los chicos. Bueno, ese fue el lema, digamos, es el lema internacional, ¿no es cierto? Por eso nosotros nos acoplamos a lo que es internacional, digamos, con respecto a los museos, con la misma consigna. Es decir, el futuro de los museos, entonces nosotros la consigna para los estudiantes era cómo te imaginas el Muli del futuro. Exacto. La verdad, sí, la verdad que ellos tienen muchas más ideas con respecto a la tecnología, ¿viste? Que uno es como que le cuesta, le cuesta, pero bueno. Hay que readaptarse a todo. Hay que reinventarse. Esto nos obliga a la reinvención. La reinvención, Judith, ¿y ustedes ya están pensando en alguna actividad, algo para el año próximo, por ejemplo? ¿Se termina tan rápido el tiempo que ya hay que estar pensando futuro? Sí, siempre, bueno, hay muchas, muchas actividades propuestas. Este año teníamos muchísimas también, pero bueno, fue como, tuvimos que dejar de lado algunas efemérides, como priorizar algunas, no porque una sea más importante que la otra, sino por una cuestión de tiempo, porque todo requiere un tiempo, y esto realmente es un trabajo de investigación, o sea, que no es que busco en internet a ver qué efeméride es, sino que es todo un trabajo de investigación de la Ciudad de Leones. Muy bien. Entonces, esto requiere que las fuentes sean verídicas, o sea, que sean efectivas, ¿no? Que lo que se va a publicar sea realmente cierto, ¿no? De que, bueno, me pareció, y lo escuché, sino que, bueno, es todo un trabajo de investigación que requiere tiempo, y bueno, la verdad que para hacerlo hay que hacerlo bien. Entonces, hay cosas que se fueron postergando, que se fueron, bueno, priorizando algunas, y bueno, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho, nosotros, o sea, esto se dio a conocer, digamos, salió a luz, pero detrás de fondo hay mucho trabajo de equipo, reuniones, investigación, de hablar con uno, con otro, de buscar, leer, mucho, mucho trabajo. Así que, bueno, realmente es un trabajo de equipo, realmente es un trabajo de equipo. Y sí, Judith, porque aparte, el trabajo de investigación, y que he hecho con seriedad, uno tiene que ir a la fuente, y por allí, cuando hablamos de historia, las fuentes más fidedignas muchas veces ya no están, que son las que uno podría consultar. Entonces, se hace mucho más trabajoso todo esto. Exacto, sí, sí, de poder ir a la fuente es cierto, como vos decís. Y bueno, requiere, sí, de un trabajo arduo, por el tema de fechas también, porque pasó en una ocasión que no recuerdo cuál, que bueno, que en un libro estaba escrita una fecha, después tuvimos que ir directamente a registro civil para poder corroborar de que esa fecha sea cierta. Entonces, bueno, requiere todo un tiempo. Sí, sí, obviamente. Y bueno, hay que hacerlo con seriedad, porque es importante, porque se está relevando toda la historia de Leones. Y eso, bueno, es algo que a veces, yo le digo, hablo, bueno, con el director, que es Cristian Celis, digo, hay cosas que yo no conocía, y que, bueno, y el estar formando parte de esto, uno conoce mucho su historia, la historia de Leones, hay muchas, muchas cosas que son muy importantes. Yo lo creo que sí. Que nos ayudan a conocer un poco nuestras raíces. Así es, sí, sí, no desconocer nuestra historia es la importancia para toda comunidad, sobre todo, ¿no?, para todo pueblo. Bueno, Judith, mira, yo te agradezco muchísimo este contacto. Por supuesto que vamos a estar siempre a disposición, como les digo, cada vez que tengo una nota con ustedes. Les agradecemos muchísimo el trabajo importante que están haciendo, porque no solo para nosotros, sino para las generaciones venideras, tener la veracidad de los hechos de lo que ha acontecido en la ciudad de Leones, conocernos un poco más, saber quiénes han luchado por esta sociedad y han dejado su impronta. Así que el agradecimiento para todos ustedes, un abrazo muy grande, sigan trabajando como hasta ahora. Y siempre esperamos tener noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la disposición, por abriernos, dejarnos entrar el Muli a la radio, por hacerlo difundir. La verdad que ustedes también forman un papel muy importante en todo esto, los medios de comunicación. Así que nuestro agradecimiento por parte de ustedes también. Muy bien, muchas gracias, buenos días y un abrazo. Gracias.